Nadie lo aprobó. Fidel Albiac ha sido un pilar fundamental en la vida de Rocío Carrasco, ya que desempeñó el papel de consejero y de apoyo constante desde que se conocieron. Pero la familia de la fallecida Rocío Jurado, incluido Antonio David Flores, siempre ha visto en él a la persona que maneja y respalda las decisiones de la mediática. La unión matrimonial de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac tuvo lugar el 7 de septiembre de 2016, en la finca Valdepalacios, cumpliendo uno de los últimos deseos de La Más Grande. La ceremonia contó con la presencia de personas cercanas, como Terelu Campos, a quien la presentadora considera como una hermana. Al día siguiente, se sumaron a la celebración María Teresa Campos y Carmen Borrego. La relación entre la hija de Rocío Jurado y la icónica presentadora fue tan estrecha que María Teresa Campos le obsequió unos pendientes para su boda. Por lo tanto, su fallecimiento fue un gran golpe en la vida de Rocío Carrasco, quien fue al homenaje que le realizaron a la difunta en Madrid, pero llamó la atención por la gran ausencia de Fidel Albiac. Fidel Albiac no acudió al entierro de María Teresa Campos. El pasado 25 de septiembre a las 21 en la iglesia de Santa María de Cana, en Pozuelo de Alarcón, se llevó a cabo otro homenaje a María Teresa Campos, donde Rocío Carrasco fue acompañada por Miguel Poveda. Ataviada de luto, la madrileña llegó junto al músico, pero la ausencia de Fidel Albiac no pasó desapercibida para la prensa. Aún así, Fidel Albiac apareció luego cuando acompañó a Tamara Valcárcel, que interpretó junto a Miguel Poveda una canción de Rocío Jurado en el interior de la iglesia. Por lo que las cámaras captaron que el abogado no llegó del brazo de Rocío Carrasco, sino del artista, algo que le sentó mal a todos.